saludos mi gente de youtube hoy les traigo el unboxing de el tan esperado iphone 7 color mate vamos a ver que tenemos en esta cajita miren la cajita mira el diseño nuevo diseño este es el negro mate de la compañía t-mobile dice solamente iphone por aquí la manzana por aquí y la manzana por acá este es 128 gb de almacenamiento el iphone 7 vamos al que tenemos por aquí el unboxing el desempaquetado que tenemos por aquí intrusiones un estiquecito para pegarse del carro y nada más el unboxing el tan esperado iphone 7 como poner por aquí que hay dentro de la cajita tenemos el conector de la pared y lo nuevo de la apple el nuevo conector para conectar los audífonos 3.5 mini jacks y aquí están los headphones junto con él con el conector line que tenemos por aquí el conector para cargar el teléfono y eso es todo lo que hay en la cajita 128 gb de almacenamiento ok sigo por aquí el iphone 7 de la compañía t-mobile miren aquí el iphone 7 tengo una apertura de la cámara 1.8 ahora recoger más luz la pantalla es más brillante está bonito el iphone 7 bueno aquí lo tenían espero que les hayan gustado luego va a venir el review y las comparaciones del iphone 7 contra el galaxy el galaxy 7 y el iphone 6s ok eso es todo por hoy bye